Renzo Cerretti, felicitaciones, poleman provisorio de la clase 2 del Turismo Pista, un gran rendimiento para lo que es este viernes. Sí, bueno, antes que nada agradecerle a JT Racing, a Leandro Amodera, creo que fuimos de menor a más en los entrenamientos y en la clasifica, tenemos que seguir mejorando sin duda, pero bueno, creo que empezar así incentiva y da ánimo, así que bueno, trataremos de poner el gobierno puesto a punto para mañana de nuevo, hay que ver si se puede bajar, hay que bajarlo y bueno, mantener sobre todo el 1. ¿Dónde estuvo la clave para hacer la pole position? No, la clave estuvo en tratar de ser parejo en toda la vuelta, no equivocarme, ir concentrado, y bueno, creo que ahí está el puntapié inicial para cerrar una vuelta. Pensando en mañana, ¿se piensa en hacer algún cambio en el K en busca de lo que va a ser la exigencia de la serie también? Vamos a tratar de trabajar, ya te digo, tendríamos que estar mejor, pero bueno, primer carrera, después de un largo parate, tres meses yo sin subirme a una autocarrera, ni a un karting ni nada, hay que seguir ablandando un poco el cuerpo y bueno, el auto creo que siempre anduvimos adelante y vamos a ver qué pasa mañana, creo que si todo está dado, creo que tenemos que mantener el 1, y si no, bueno, seguir mejorando para lo que va a ser la serie y la final el fin de semana. Renzo, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con suerte el resto del fin de semana aquí en el Cavalier. Bueno, muchísimas gracias a vos, a todo el equipo de Mundo Sport, y bueno, esperemos cerrar un buen fin de semana así como empezamos. ¡Gracias!